La inversión en publicidad digital disminuyó por primera vez desde 2020. Además, Spotify está buscando creadores con una voz única y una audiencia leal que los siga. Y Gear in Audio Research rastrea el crecimiento de los podcasts. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenido a NotiPod Hoy. NotiPod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. El audio cristalino de NotiPod Hoy es traído a ti por Hindenburg. Oír es creer. Prueba la herramienta de reducción de ruido de Hindenburg gratis durante 90 días y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Haz clic en las notas. La inversión en publicidad digital en noviembre disminuyó por primera vez desde 2020. Según los resultados de Standard Media Index compartidos en Marketing Dive, el mes pasado la inversión publicitaria alcanzó los 9.400 millones de dólares. Esto lo convierte en el mes de mayor rendimiento de este año. Sin embargo, el total representa una caída del 8% en el gasto año tras año. De igual forma, la inversión publicitaria digital durante noviembre cayó un 4% interanual, lo que representa la primera vez que ingresa a territorio negativo desde julio de 2020. Esta caída es atribuida en parte a la falta de interés en los sitios de búsqueda, además de todos los tipos de medios. Los periódicos y los anuncios son los únicos que experimentan un crecimiento hasta ahora en el cuarto trimestre. La televisión, la radio y las revistas experimentarán descensos año contra año. Radio y Podcast, la nueva vida de la ficción sonora en España, es una investigación que busca reflejar la etapa de crecimiento que vive la ficción sonora en el país europeo. Durante el proceso, procedieron por un lado a entrevistar a los productores de ficción de las cuatro emisoras generalistas de cobertura nacional y, por otra parte, analizaron en profundidad las producciones realizadas en los últimos 10 años. Entre las conclusiones, destacaron el vínculo existente entre la recuperación de los contenidos dramáticos y el crecimiento del podcast. Reproducen canciones y podcasts en los centros sanitarios para crear un ambiente más amable. A través de un canal de Spotify, el Grupo Rivera Salud ha llevado la música y podcast a 12 hospitales y 64 centros de atención primaria en los pasillos, salas de espera y en cualquier espacio sanitario. Por lo tanto, los pacientes como los profesionales pueden disfrutar del contenido. Esta iniciativa contiene diferentes listas de reproducción orientadas a estados emocionales y a situaciones de la vida cotidiana. Spotify está buscando creadores con una voz única y con una audiencia leal que los siga. Seis de los 10 mejores podcasts del tercer trimestre de la plataforma fueron originales exclusivos. Don Ostroff, directora de negocios de contenido y publicidad de Spotify, declaró a Variety que tenían tres de los cinco mejores podcasts a nivel mundial en 2022, por lo que Spotify seguirá buscando licencias de podcasts más exclusivas, pero dijo que reconocen que no hay muchos que estén a ese nivel. A finales del tercer trimestre de 2022, albergaban 4,7 millones de podcasts en más de 170 mercados, si bien la gran mayoría de ellos no son exclusivos. Don también dijo que Spotify este año tomó algunas decisiones muy difíciles como la cancelación de 11 podcasts. Esperan que en los próximos cinco años los podcasts logren márgenes brutos potenciales del 40 al 50 por ciento, incluso más que su objetivo del margen bruto del 30 al 35 por ciento para la música. Edison Research hizo su respectivo recorrido anual en cada una de sus investigaciones para recopilar los hallazgos más importantes que se publicaron este año. Entre ellos, descubrieron que si un anunciante compraba los 10 mejores podcasts, llegarían a un tercio de los oyentes semanales de podcast. El consumo mensual de podcast es fuerte y constante tanto aquí en los Estados Unidos como en todo el mundo. El 38 por ciento de los estadounidenses mayores de 12 años escuchan un podcast cada mes o más de 100 millones de personas. También se refirieron al aumento de los oyentes latinos de podcast que, según Edison Research, tienen más probabilidades de haber comprado un producto como resultado de escuchar un anuncio en un podcast. En podcast recomendado está de moda, un programa sobre las tendencias y el conocimiento de marcas nuevas. Dos amigas y periodistas con experiencia en el mundo de la comunicación y la moda comentan lo último en este sector, ofrecen consejos sobre la sostenibilidad de este sector y entrevistan a personajes reconocidos del mundo del diseño. Y hasta aquí, Noti Podoy. RSS.com ofrece tres meses de alojamiento de podcast gratuito, incluye episodios y descargas ilimitadas, un sitio web, análisis de métricas y oportunidades de patrocinio para que puedas ganar dinero. Haz clic en las notas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!